Diez centros de reclusión federales y locales en todo el país fueron construidos o son operados por la iniciativa privada. Pero el modelo penitenciario bajo un esquema de prestación de servicios no beneficia a los reclusos, concluye un estudio realizado por la organización Documenta, México Evalúa, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana de Puebla y académicos. Los centros privados, los centros concesionados presentan las mismas fallas que un centro penitenciario normal. Tienen mejores instalaciones, sin embargo, les hacen falta personal de seguridad, tienen mal acceso a la comida, al agua, no tienen todos programas de desintoxicación o atención a adicciones, les hace falta protocolos de atención, de uso de la fuerza, no funciona. Y un buen ejemplo de ello es la decisión que se acaba de tomar en Estados Unidos de renunciar por completo a nivel federal a ese tipo de modelos. Con 247 mil 488 personas, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el séptimo a nivel global en población penitenciaria después de Estados Unidos, China, Rusia, Brasil, India y Tailandia. Durante su cuarto informe de gobierno, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la construcción de cárceles con un esquema de asociación público-privada. El argumento fue que el sector privado contaba con más recursos para la atención de los presos a menores costos económicos y sociales. Hace 8 años, 8 o 10 años, el sistema penitenciario federal está sufriendo una grave crisis de sobrepoblación. Entonces decidieron que para compensar la sobrepoblación y despresurizar los centros federales iban a construir nuevos centros. El problema de eso es que no viene acompañado de una planeación en términos de política pública. Es decir, que construyeron centros donde querían las empresas, quería el Estado sin planificación. Es un sistema que propicia. Vemos cómo la autoridad judicial es la que debe marcar la pauta. Si la autoridad administrativa establece dónde va a construir las prisiones, entonces le está amarrando las manos a los jueces para decidir a dónde enviar a las personas. En el plan original se anunció la construcción de prisiones en polígonos estratégicos geográficamente para combatir el autogobierno dentro de las prisiones. Estos son los 10 centros de reclusión construidos o que funcionan bajo un esquema de contrato de prestación de servicios. 1. El CFRESO 15 en Chiapas que inició operaciones en el 2014. 2. El Centro Federal de Readaptación Social Femenil Ramos Arispe en Coahuila que se encuentra en construcción. 3. En la Ciudad de México hay dos centros varoniles de seguridad penitenciaria 1 y 2 que operan desde 2015. En una entidad como la Ciudad de México, donde existen tres centros con un fuerte porcentaje de sobrepoblación, pensábamos que iba a resolver algo, que iba a poder alivianar un poco los centros. Lo que resulta es que no es que son dos centros de 700 lugares de capacidad cada uno, que al día de hoy están ocupados como a 150, que tienen 150 lugares ocupados cada uno. 4. El penal federal 14 en Gómez Palacio, Durango, opera desde el 2014. 5. En el 2012 el CFRESO 12 de Ocampo, Guanajuato, comenzó a operar bajo este esquema. 6. En Buenavista, Tomatlán, en Michoacán, el proyecto de cárcel federal bajo este esquema quedó suspendido y se encuentra en el abandono. 7. El CFRESO Femenil 16 en Morelos entró en operación este año. El penal federal Femenil 13 en Miguatlán, Oaxaca, opera desde el 2013. Por último, en Sonora en el 2012 inició a laborar el CFRESO 11. Estos centros son centros de abuso sistemático por las mismas condiciones. La lejanía impide el acceso de la ley, es decir, el estar construidos en el medio del desierto ya los hace. Centros que están sustraídos a toda la interacción que veíamos de mecanismos del sistema recursal. Los mismos defensores públicos no pueden llegar fácilmente ahí. Eso es lo que está pasando en los centros, mayormente los centros privatizados de reinserción social. Álvaro Márquez, Foro TV.